Hola, hola, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Hola, Lau, ¿cómo estás? Muy buenos días para vos, para todos los oyentes, los televidentes de la Radio Municipal. Y acá estamos desde el Club Unión de Mar del Plata, donde hoy se llevan a cabo las jornadas de Newcom. Y Varela ya hizo su presentación en una de las categorías, son dos categorías, ahora va a empezar el otro partido. Y bueno, fue una victoria para Florencio Varela en su primer partido, así que bueno, contentos. Ahora esperamos a la otra categoría, más 60, recordemos que es el deporte de adultos mayores, ya ganaron la categoría más 70, 2 a 0. Así que bueno, esperamos ahora entonces por el siguiente partido. Entonces acá muestro un poquito, no es el partido, ya va a empezar el otro partido ahora, acá, como verán, están practicando ahí. Están a full practicando. ¿Cómo le está yendo a Florencio Varela en general? Porque ayer cuando hablamos ya teníamos una medalla, pero ¿qué pasó después, a la tarde, a la tarde-noche, ahora, bueno, en estas horitas? ¿Cómo le está yendo a nuestra ciudad? Así es, Florencio Varela ayer sumó cinco medallas. Habíamos comentado la primera de Lisandro Cruz. Se sumó la medalla de la banda El Rejunte en Cultura, así que los chicos de Cumbia contentos porque ganaron la medalla de oro y es la verdad que para nosotros muy contentos nos pone. Hoy vamos a poder hablar con ellos, ayer no pude estar en la presentación. Pero bueno, recibimos la noticia rápidamente que ganaron la medalla de oro y no solamente eso, Lau, sino que fueron entrevistados por el programa Pasión de Sábado y van a cantar, en el próximo programa de Pasión de Sábado, van a estar los chicos del Rejunte. No, increíble, así que todos haciéndoles el aguante, obvio. Aparte, nos tenemos que acordar que pasaron acá por el programa y nosotros les dijimos que iban a ganar. Así que bien, después hay que buscar el recorte. Así es, cuando vuelvan a la radio tenemos que pasarle la entrevista. Otros también de los que dijeron que iban a ganar fueron Lisandro Cruz, que cuando fue a Tribuna Varelense también dijo que iba a ganar. Y así fue, ganó la medalla de oro, como bien decíamos, 1.200 metros de atletismo. También Gabriel Toledo en lanzamiento de pelota de softball. Esto es atletismo adaptado, así que también ganó la medalla de oro. Esas son las tres medallas del día de ayer. Se suma también la de Maximiliano Fernández, otro atleta que fue a Tribuna Varelense y dijo voy a ganar. Y ganó la medalla de plata en los 3.000 metros. Y hay algo muy emocionante porque vino su mamá, viajó su mamá hasta Mar del Plata para acompañarlo. Y bueno, se emocionó mucho. Hay fotos de él, que no sé si la habrán visto en las redes sociales de deportes, en donde está muy emocionado junto a su madre, recibiendo la medalla de plata por los 3.000 metros. También se sumó Santino Castillo, categoría sub-14, lanzamiento de bala de atletismo, que ganó la medalla de plata. Así que todas las medallas vinieron por el lado de atletismo en el día de ayer. También un poco de cultura. Y en el día de hoy, Natación, para personas con discapacidad, también sumó dos medallas. Así que bueno, ya son siete las medallas entonces para nuestra ciudad de Florencio Varela. Y todavía falta mucho. Claro, falta casi toda la semana. Y tendremos que hacer la pregunta, ¿cómo está el clima allá? Acá hace un recalor. No sé allá qué onda, cómo te está tratando Mar del Plata. Bueno, mira, decirte que acá adentro hace mucho calor también, en este club. Estamos cerca de la playa La Perla, estamos cerca del centro. Llegamos muy temprano, así que ingresé acá a este club y prácticamente no salí. Pero afuera dicen que hace mucho calor, el sol está muy fuerte. Y hay que disfrutar en el día de hoy, porque se espera mañana un día nublado. Y atención, porque el viernes se pronostica lluvia en Mar del Plata. Así que bueno, a prepararse y a disfrutar el último día de sol a pleno en la ciudad de Mar del Plata, donde hay muchos deportes. Hay algo que sucedió y que sucede habitualmente, es que la mayoría de los deportes están compitiendo en este momento. De hecho, Jonathan Torres está en otro lugar de la ciudad para ver a handball, a volei. Pero bueno, se dio la casualidad de que todos los deportes se dieron a la misma hora. Así que bueno, nos dividimos como podemos para poder estar en todos. Sí, sí, sí. Así que hay que mandarle un saludito a Johnny también, que debe estar ahí trabajando junto. Ayer vio el video, mandó un saludo y dijo que por más que le manden saludos, no va a haber alfajores. Ay, no sean malos. Yo pedí uno de una marca específica. Última me avisan y les transfiero. Y a pesar de que estamos lejos, puedo identificar esa remera de princesa. ¡Ah! ¿Viste? Mucha seriedad hay además. Obvio, o sea, todo muy serio acá. Por supuesto. Así que, ¿ese te pusiste protector solar hoy? Hoy sí, hoy me puse protector solar. A pesar de que no estoy, estoy bajo techo. Pero bueno, no importa. Mañana que va a estar nublado, ponete también, ¿eh? Porque encima va a hacer calor la re solana. Vos acordate de eso. Yo cuando veo la nube digo, no, no sé, para qué. Sí, te tenés que poner igual. Te tenés que poner igual. Así que, bueno, ese, cuídate mucho allá. Un beso también a Johnny, que se cuide mucho a los dos. Y bueno, que sigan los éxitos para Varela. Así es, así es. Bueno, también saludo a todos ustedes, a todo el equipo del Magazine. Y bueno, intentaremos mañana conectarnos nuevamente para contar las novedades de Florencio Varela, de los representantes de Florencio Varela, que son más de 300 los que viajaron a Mar de Plata. Y hasta ahora ya nos han dado 7 medallas. Mirá, increíble, increíble. Así que un orgullo total. Muchas gracias, ese, cuídate. Y nos vemos, si os quiere, mañana. Y nosotros, mientras, te sigamos acompañando con muy buena música acá en el Magazine Cerca Tuya.